Para el ejemplo 3 de las notas, tenemos que encontrar el dominio y la imagen de una gráfica. Ahora, ¿por qué la traducción de la palabra range es imagen? No me pregunten, no tengo idea, pero pues así es. Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar el dominio y la imagen de cada función representada en la gráfica. En este caso nuestra gráfica en la parte A son puntos separados, no le pongan atención a estos. Estos son los que importan. Entonces primero que nada lo que queremos hacer es listar cuáles son estas coordinadas para saber con qué estamos trabajando. Aquí tenemos negativo 3 y negativo 2. Aquí tenemos negativo 1 y 0. Aquí tenemos 1 y 2. Y luego acá tenemos 3 y 4. Ahora, como estoy buscando el dominio, el dominio es una palabra complicada para decir algo muy fácil. El dominio nomás son, si voy a hacer un grupo de todos los valores de X presente en esta gráfica, le vamos a llamar el dominio. Entonces, en este caso, mi colección de valores de X en esta gráfica van a ser negativo 3, negativo 1, 1 y 3. Y ya está. Ahí está nuestro dominio. Esos son los únicos valores de X presentes en esta gráfica. Y la imagen, o lo que le llamamos el range, de esta función, es casi, casi, casi la misma cosa, nomás que ahora nos estamos fijando en la otra parte de la coordinada, la Y. En este caso, mis coordenadas de Y me dicen presentes, son negativo 2, 0, 2 y 4. Es buen hábito poner los números en orden, del más pequeño al más grande. Y ya terminamos. Este es el dominio de mi función, esta es la imagen de mi función. Ahora, las cosas se complican un poquititito, cuando mi función es una gráfica conectada, una gráfica continua. Es algo complicado, porque es imposible listar todos los números de este punto de X a este punto del X. Hay una cantidad infinita de decimales y de fracciones entre medio, que si empezamos a listarlas, nunca vamos a acabar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues, vamos a ver. Entonces, como estamos buscando el dominio, el dominio, como acabo de decir, es la colección de todas mis coordenadas de X. Ahora, en este caso, si nos fijamos, nos damos cuenta de que el valor más bajo de X es negativo 2. Aquí está el punto de este de mi función, me dice esto, aquí está el negativo 2. Y luego de aquí sube esta gráfica azul, sube, 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 sube y para hasta acá, en la coordenada de X de 3. Entonces, quiere decir que todos los números entre el negativo 1 y el 3, tienen que ser tomados en cuenta. ¿Cómo hacemos esto? Pues, con lo que acabamos de aprender en el capítulo 2, listando nuestro dominio de esta manera. Con una desigualdad compuesta. Y este va a ser mi dominio. Ahora el rango, o digo, no el rango, no, la imagen, el range. Como les digo, es casi lo mismo, pero ahora nomás es con la coordenada de Y. Nos fijamos, la coordenada de Y más baja es negativo 1. Está aquí. La podemos conectar a mi gráfica, si no estamos seguros. Ahí está. Y otra vez subimos, subimos, subimos y acabamos en positivo 2. En la coordenada de Y. Entonces, justo como acá tenemos que ponerlo como una desigualdad, la imagen de esta gráfica va a ser del negativo 1 hasta el positivo 2.